¡Gracias! ¡Gracias! En la luz ya esta. ¿Puedo vender mi campo? Mi campo no es justo. Aquí se quedan en cerca. ¿Hay muchos muchos y la costa de vender ai lejos? Es muy importante. ¿Sus escurraciones? 6 sentidos en el campo. ¿Cómo te gustan los ombros? En el campo no hay mucho tiempo. sancar de la casa no, 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 no ¿estas las personas? ¿se acueron? No, no, no. ¿estas pas están en su casa? ¿estas las personas que ríe? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.